¡Suscríbete al canal! Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, DERES, organización que promueve responsabilidad social empresaria en Uruguay desde hace más de 15 años. Desarrollamos siempre una conferencia anual buscando cómo incorporar los conceptos de la RCE, que bueno, mucho se discute sobre qué hacen las empresas, si son realmente socialmente responsables, si es una lavada de cara. Hay mucha polémica respecto a, y bueno, hoy en momentos donde a veces la actividad económica empieza a disminuir, también ese desafío es importante. Y en la conferencia que vamos a desarrollar ahora, la semana que viene, el 21 de julio, justamente el desafío es mostrar que se puede ser competitivo y compartiendo valor. Y cuando se habla de compartiendo valor, se habla de cómo las empresas incorporan dentro de su estrategia elementos que le permiten ser más competitivos a nivel local o también a nivel de mercados externos, pero también compartiendo ese valor sin relegar el desarrollo social, que es uno de los grandes desafíos. Porque muchas veces cuando se habla de, bueno, cómo una empresa es más competitiva, lo primero que viene a la cabeza es, bueno, bajará los salarios, bajará la calidad. La calidad se ocupará de otras cosas que no hacen a su propio negocio. Y justamente lo que desde la responsabilidad social buscamos promover y que las empresas y la sociedad entera lo comprendan es que hay un camino que lo están mostrando algunos países y muchas empresas, hay muchos ejemplos, donde se puede ser generar mayor competitividad sin relegar el desarrollo social. El desarrollo social es el desarrollo de las personas, el desarrollo del empleo, el desarrollo del trabajo, el cuidado del medio ambiente y las comunidades. Y para esto lo bueno siempre es mirar, bueno, quiénes saben del tema. Y por eso hemos invitado a un experto, que es el doctor Jorge Forteza, de Argentina, que a su vez integra una red internacional de universidades que están lideradas por un profesor de Harvard, que es Michael Porter, justamente sobre estrategia y competitividad. Y que ha mostrado, bueno, que es posible ser competitivo y a su vez generar ese valor compartido que en criollo es el ganar-ganar. O sea, cómo gana la empresa, desarrolla su actividad empresarial generando mejor producto, mejor servicio, siendo más competitivo y a su vez preocupándose por una cantidad de otros actores que en la jerga de la responsabilidad social se los conoce como los grupos de interés. ¿Estamos muy lejos que las empresas uruguayas empiecen a asimilar este concepto? Bueno, yo diría que estamos más cerca que antes, porque esto es un proceso que es gradual, que en Uruguay ha comenzado, igual que en el resto de Latinoamérica, desde hace mucho tiempo. Y hoy en Uruguay vemos que hay empresas que estos conceptos los vienen incorporando. Y muchas veces se habla, bueno, hablan de responsabilidad social. Hay muchas cosas que se entienden que pueden ser responsabilidad social, por más que no se conozcan o no se nombren así. Y por eso en la segunda parte de esta conferencia, justamente decimos muchas veces cuando traemos a alguien de afuera, se dice, bueno, sí, pero viene de afuera. Tiene otra mirada. Es otro concepto, es otra cultura. Complementando, hemos armado un panel de empresarios de primer nivel, muy reconocidos. Tenemos a Roberto De Luca, consultor, que hasta hace poco era socio principal de la firma Deloitte. Tenemos a Marcos Guigú, de ADP, una empresa muy fuerte en el tema de agronegocios. Y al contador Carlos Lecuader, que también una fuerte presencia y participación en lo que es inversión, lo que es el desarrollo de negocios a nivel inmobiliario, con los shopping, con el World Trade Center. Para darle una mirada local de, bueno, estas empresas y estos empresarios, cómo han logrado ser competitivos, más allá de la coyuntura, porque lo han hecho desde hace muchísimo tiempo, sin relegar justamente el desarrollo y cómo se puede ser exitoso en los negocios, teniendo en cuenta también todos estos aspectos. Bien, allí estamos viendo en gráficos la posibilidad de que la gente esté interesada en participar directamente, lo vamos a ver aquí, como decíamos, en Asuntos Públicos también, pero pueden tener más información para poder participar directamente el próximo 21. Sí, sí, es comunicarse con DERES, bueno, como está apareciendo en la pantalla. Es una actividad que es de una mañana, es en el Radisson, el jueves 21. Y bueno, basta con que llamen al 2916-7193 o se comuniquen por mail, para conocer más, tener más información y a su vez inscribirse. Gracias por habernos acompañado, Eduardo. No, con mucho gusto y a las órdenes. Y le estamos poniendo punto final entonces, José, a nuestro programa por el día de hoy. Una semana que estará muy movida, entre otras cosas porque hablábamos hoy más temprano, con paralización, con actividades políticas importantes. Veremos qué pasa y se los contaremos seguramente el próximo lunes. Nos esperamos entonces el lunes. Chau, chau. Chau, chau.